La pasta obtenida en el molino se deposita rellenando los capachos, también llamados esportines o espartines, que serán los encargados de filtrar el aceite. Con cuidado, se amontonan uno a uno sobre la prensa formando el cargo. Al accionar la prensa, estruja la columna y escurre el aceite. Los capachos...